La disneta del creador de la firma de moda italiana Gucci, Alexandra Zarini, ha roto su silencio acerca de los abusos sexuales de los que fue víctima por parte de su padrastro, quien fue el segundo marido de su madre. Así tal como revela The New York Times, Zarini ha presentado una denuncia contra el agresor en un juzgado de Los Ángeles. En la demanda que posteriormente ella misma ha hecho pública mediante un vídeo en el que relata con detalle todas las violaciones a las que fue sometida durante 16 años. También inculpa a su propia madre, Patricia Gucci, y a su abuela Bruna de haber estado al corriente de los abusos y de haberlos encubierto. A sus 35 años, Alexandra Zarini asegura que sufrió toda clase de agresiones sexuales desde que tenía 6 años hasta los 22. La joven explica en la denuncia que recibió amenazas de su madre y de su abuela para que no hablara, sobre todo porque la inmensa fortuna del imperio está en juego. Sin embargo, ha decidido decir toda la verdad tras conocer que Rúfalo es actualmente voluntario en un hospital infantil en Los Ángeles. En el vídeo explica que si cuenta todo ahora es para evitar que este drama le suceda ni a su hijo ni a otros niños y asegura que no le importa perder la fortuna de la que es heredera. Accede a todo el contenido multimedia las 24 horas del día, 7 días a la semana, los 365 días del año. Síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube. En TF Noticias estamos comprometidos con la información.